Hola, ¿cómo están? Soy Francisco López Bárcenas, soy de la Mixteca Oaxaqueña y soy doctor en desarrollo rural. Actualmente me desempeño como investigador en el Colegio de San Luis. Esta exposición sobre la Revolución Mexicana entre los Pueblos New Sabi comienza el 2 de febrero a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Coordinación Nacional de Antropología. Están ubicadas en San Jerónimo 880, en la Colonia San Jerónimo Lídice, en la Delegación Magdalena Contreras. Yo haría una invitación a toda la gente interesada en la Mixteca a que nos acompañara, a que se diera una vuelta, pero quisiera que me permitieran invitar a mis paisanos de la Mixteca. Sé que hay muchísimos aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México, que se den una vuelta. Pueden tener sorpresas de cómo hemos visto a la Mixteca y cómo la vieron los que tomaron esas fotos. Es una oportunidad que tenemos. Es la primera ocasión que hacemos esta exposición a nivel nacional.